Bueno, hoy estuvimos visitando el stand de la firma DBA y el ingeniero agrónomo Claudinei Clerin, representante técnico de ventas, nos estuvo comentando todas las novedades con las que contaron dentro del Agro Show Copronar. ¿Cómo están? Y seguimos recorriendo esta Agro Show Copronar 2023 y me encuentro aquí en el stand de DBA Agro Paraguay, que está presente y aquí estoy con el ingeniero Claudinei que nos va a estar comentando lo que están presentando. ¿Cómo estás, ingeniero? Todo muy bien, ¿y usted? Bien, también ingeniero. Contanos lo que están presentando en esta oportunidad, ¿cuál es la presencia de DBA aquí? Y mira, que la verdad, DBA hoy, la verdad, este año cumpliría el segundo año de la participación de lo que sería el Agro Show Copronar, ¿verdad? Estamos muy contentos, ¿verdad? Con lo que podamos, estamos pudiendo presentar todo lo que sería nuestra línea de insecticida, fungicida, nutricional, ¿verdad? Y de una manera así poder, a través del Agro Show Copronar, hacer llegar la información más de cerca a los productores, ¿verdad? Para que nosotros podamos llevarle la información más de cerca de toda nuestra línea de productos, ¿verdad? Justamente, ingeniero, hablando de productos, si podés contarnos un poco lo que estuvieron presentando aquí en las parcelas demostrativas para los cultivos que están, que estamos en esta campaña, ¿verdad? Sí. La verdad, venimos de una campaña un poco delicada por comienzos de bastante sequía, ¿verdad? Pero DBA siempre saliendo enfrente, ¿verdad? Trayendo de productos de buena calidad, por ejemplo, en lo que sería el control de malezas, tenemos un espectacular producto, como los productores que vengan a visitarnos nos van a poder verificar y ver esos resultados, ¿verdad? También entraría lo que sería nuestro control de enfermedades, tenemos moléculas, productos, mezclas de productos que prácticamente vamos a decir que somos prioridad y tenemos calidad de productos que estamos representando, ¿verdad? Y la parte insecticida también tenemos producto para control de chinche, que serían mezclas específicas, ¿verdad? Entonces, que son herramientas que tengo certeza que el productor sería, saldría satisfactorio con el uso de nuestra línea de productos. Totalmente, ingeniero. Y un poco lo que es para esta zona también, que está, ¿cómo está DBA trabajando en esta zona del país? Y también en las zonas vecinas, ¿verdad? Sí. Mira, DBA, la verdad, de este año empezó con un proyecto muy interesante que sería los ATV, ¿verdad? Que sería una asistencia más de cerca con los productores, ¿verdad? Para poder hacer un acompañamiento más cercano, una forma más fácil de llevar la información a los productores, ¿verdad? Y estamos, lógicamente, junto con la cooperativa de Copronar, ¿verdad? Tenemos una TV que está acá, estamos buscando siempre llegar a los productores a través de la cooperativa, ¿verdad? Con la intención de hacer movimiento, ayudando también a la cooperativa, así como ella también nos ayuda, ¿verdad? Tratando de posicionar nuestro producto y llevar la información más satisfactoria, el beneficio más mejor al productor, ¿verdad? Te agradezco muchísimo por tu tiempo y ya saben, si no conocen DBA Agro Paraguay, ¿dónde podemos encontrarles en las redes sociales, ingeniero? DBA Agro Paraguay está en Instagram, está en la página de Facebook y directamente conmigo que estoy acá en la región por cualquier necesidad de información o alguna duda de algún producto de manejo, estamos siempre a disposición. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes por estarnos acompañando. Gracias.